Bien, pues Bosques de San Luis es un sector donde hay 900 apartamentos, 940, 940 apartamentos, 940 familias, familias de 5, 6, integrantes, familias de 8, 10 en algunos casos. Rito Darío Murcia, usted administra este conjunto residencial. Sí señor, yo administro este conjunto desde mayo de 2019. Acá por favor, un momento. Rito Darío Murcia, empecemos. De esos 900 apartamentos, ¿cuántos se vendieron? ¿Cuántos la gente no los ocupó? Bueno, según mis cálculos, más o menos unos 200 apartamentos han dejado desocupados. Cuénteme de ellos. Bueno, esos apartamentos cuando los adjudicaron, pues no le dieron la suficiente inducción a la gente y muchos los abandonaron. Algunos de ellos, más o menos un promedio de 40, fueron invadidos por personas que, pues, como aquí no había control de acceso ni nada, entraban, se trasteaban, rompían puertas y entraron y llevan varios años de posesión acá. Entonces, nosotros contamos con una lista de los 940 dueños. Lo que queremos es que los dueños vengan, hablen, presenten sus inquilinos, porque cuando se coloquen los portones del cerramiento, ya estas personas no van a tener ingresos. Y estamos teniendo amenazas, amenazas bastante serias por esa situación. Otros de ellos los han vendido, cuando había una restricción de venta de 10 años, los han vendido y los han vuelto a vender varias veces sin informar a la administración. Entonces, esa es una de las situaciones que se está presentando también acá. Señor Rito Darío Murcia, entiendo bien, 940 apartamentos, de los 940, 200, las personas a las que el gobierno les dio estos apartamentos, ¿no los quisieron? Parece que no, porque se fueron y los dejaron abandonados. Los dejaron abandonados y entonces eso nos ha creado a nosotros un problema social, porque pues ni están respondiendo por una administración, están creando los focos de inseguridad, porque están vendiendo sustancias, están cometiendo delitos acá, están con mala convivencia, ruido, basura, de todo esto, y no hay un control porque no hay un dueño a quien llamar. Entonces, eso nos está generando a nosotros un problema social bastante serio. Esos apartamentos que los otorgó el gobierno colombiano y, por supuesto, con dinero del municipio, esos apartamentos que nos costó a todos los colombianos con los impuestos que todos pagamos en promedio, ¿cuánto costó un apartamento de esos? Bueno, según el avalúo catastrales, están más o menos en 22 millones de pesos cada apartamento. Comercialmente, sin hacerle nada, más o menos están en 33, 34 millones. Pero lo que usted dice es cierto. Eso se pagó con impuestos, eso lo hizo con la caja de compensación, el Estado, la Nación, el municipio, y pues no puede ser posible que en este momento la gente los abandone, no aprecie eso que les dieron y los hayan dejado tirados. ¿Uno podría deducir que quienes están vendiendo los apartamentos los están vendiendo a qué precio aproximadamente? Bueno, aquí hay personas, sé de un caso específico, un caso que lo vendí en 15 millones de pesos para ir y comprarse un lote por allá otra vez en la ribera del río y pues cogerle el resto de plata para, me imagino, para celebrarlo o para algo, porque vi la promesa de venta y estaba por 15 millones. Para seguir tomando trago, ¿legalmente se puede vender un apartamento que es otorgado por el gobierno y que es de interés social? Ellos tienen, hay unos apartamentos aquí que tienen restricciones de 5 años y otros de 10. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos hacen una promesa de compra-venta donde a futuro, cuando completen el tiempo, van y legalizan la escritura. Mientras tanto se sostienen solo con la promesa de compra-venta. Entonces, cuando completaron los 5 años, fue cuando ya vinieron a legalizar escritura y a legalizar todo. Y entonces ahí es donde nos hemos dado cuenta de las anomalías. ¿De alguna forma quienes vendieron apartamentos pudieron haber dejado a vecinos no deseables? Sí, claro, porque pues ellos, con el afán de salir de ellos rápido, se lo venden a cualquiera. Y entonces sí sería bueno que la alcaldía o la entidad encargada de adjudicar, coloque una restricción un poco más severa y la vigile. Porque por lo menos acá, ese problema de tener apartamentos abandonados, nos crea mucho. Se estallan tuberías, se rompen vidrios y empieza a llover y a humedecer los demás apartamentos y no hay cómo intervenirlo. Entonces también ese es otro problema. Señor Rito Darío, esos 40 que invadieron, ¿cómo es la historia de la invasión de esos 40 apartamentos? Bueno, esa historia yo la conocí hace más o menos mes y medio, dos meses, cuando empezamos a cerrar la parte de Santelmo, que es la parte final del cerramiento nuestro. Empezaron a llegarnos amenazas, empezaron a llegarnos llamadas, cosas, diciéndonos que nos iban a balear, que nos iban a quemar, que el cerramiento nos lo iban a dinamitar, que porque nosotros no podíamos hacerles perder la posesión que yo ya tenía. Entonces, hemos hecho una pequeña encuesta, aunque no conocemos la cifra exacta, hemos hecho una pequeña encuesta y nos hemos dado cuenta de que sí, la problemática es grande. Muchos apartamentos han desplazado los dueños o, como los dejaron abandonados, entonces ahora ya la gente se posesionó de ellos. Supimos de un caso incluso donde en uno solo apartamento hay 17 con nacionales, 17 venezolanos viviendo en uno solo. Sí, señor, aquí tenemos apartamentos con sobreocupación, tenemos un apartamento de las Torres Amarillas, que es de 47 metros cuadrados donde viven 17 venezolanos. Entonces, o sea, ellos llegan y viene la pareja, le arriendan y luego empiezan a meter gente. Entonces, eso también porque ellos son fiestas, rumba, se va el agua, y es un solo tanque para ese piso, entonces eso en menos de nada se acaba y los problemas son para nosotros. Claro que sí. ¿Usted cuánto lleva administrando Bosque de San Luis? Voy a completar dos años. ¿Cómo recibió Bosque de San Luis hace dos años? Pues la verdad, yo soy muy poco dado a las administraciones antiguas, pero a los dos días de haber llegado me cortaron la luz, llevaban un año de servicios públicos debiéndolo, debiendo salarios, prestaciones, 40 procesos legales en contra, 92 millones de deuda en empresas de seguridad y pues la verdad no había un sistema financiero adecuado. Hoy en este momento el conjunto no le debe ni un peso a nadie. Estamos totalmente al día, estamos totalmente, los procesos legales ya se solucionaron, nos queda solo uno, que es un laboral. De resto, el conjunto en este momento financieramente ya es viable. Aunque estamos trabajando únicamente con el 50% de la gente pagando administración, porque los otros consideran que como la alcaldía le regaló la casa, entonces no tienen por qué pagar administración a pesar de estar en régimen de propiedad horizontal. Bueno, si no pagan administración, entonces ¿quién le va a poner orden para que haya limpieza? ¿Quién va a administrar si no lo van a pagar? Es que ese es el problema que las personas no entienden, que aquí se trabaja con los recursos de ellos mismos. Miremos nomás, la Asamblea General aprobó en diciembre de 2019 el cerramiento. Una cuota de 390 mil pesos por apartamento dividida en seis cuotas de 65 mil, que a mí no se me hace que sea del otro mundo. Estamos hablando de un kilómetro de cerramiento, donde hay muros de contención, bases, sobrecimiento, toda la estructura que ustedes pueden ver ahora. y estamos hablando de eso y hasta ahora ha pagado el 52% de las personas. El otro 48% que ellos no pagan, que porque la alcaldía es la que debe subsidiar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Enviándolos a jurídico, porque otra de mis funciones como administrador es esa, recuperar la cartera. Entonces, toda esa cartera 2019, cerramiento, todo eso lo estamos enviando a jurídicos ya. ¿Hay gente que tiene apartamentos y que debe cuánto, por ejemplo? Hay gente que pagó la primera cuota con familiar y no volvieron a pagar nunca. Estamos hablando de nueve años de administración. Y eso que aquí la administración no ha subido en nueve años. ¿Cuánto cuesta? 24 mil pesos mensuales. Entonces, aquí no ha subido la administración en nueve años. ¿Por qué? Por otro error del gobierno. Porque es que el gobierno dice que el que aumenta la administración es la Asamblea General. Y aquí la Asamblea nunca la ha querido aumentar. Los salarios suben, los servicios suben, la póliza suben, el mantenimiento sube, los materiales suben. Pero aquí la administración en nueve años no se ha podido aumentar. Entonces, ¿debería el gobierno hacerlo por ley? Determinar un incremento por ley anual para que podamos los administradores tener una base legal para hacer eso. Voy con Diego Manrique de Vivienda de Confamiliar. Diego, a este lado, por favor. Con las buenas noches. Confamiliar de Huila gestionó, estuvo en este proyecto de construcción de bosque de San Luis. Muy buenas noches. Un saludo a todos los que en este momento están conectados por esta importante red del departamento de Huila. Este proyecto nace en el 2009. Es un proyecto que nace de un convenio tripartita entre la alcaldía de Neiva, el departamento de Huila, y el ministerio por medio de Fond Vivienda, donde nosotros como caja de compensación hacemos la gerencia integral del proyecto. ¿Cuánto cuesta, o en su momento, costaba un apartamento más o menos, Diego? Estos apartamentos siempre, digamos, los topes máximos que se habían manejado son los 70 salarios mínimos. Sin embargo, pues siempre se estuvo por debajo de entre los 60 salarios mínimos, 60 y 65, a ese tiempo. Pues, digamos, esto es que fue la primera etapa que se desarrolló, la G1, G2, con 940 apartamentos. ¿Aproximadamente el término de...? En su tiempo, 43 millones de pesos. 43 millones de pesos. Diego, legalmente, cuando ustedes adjudicaron estos apartamentos, ¿quienes los tomaron podían venderlos? Tengo entendido que se han vendido ya 200. Sí, ya vamos a revisar, he escuchado ahorita a los administradores, hay una restricción legal que está en cada escritura de cada bien que le prohíbe vender este predio en un tiempo determinado de 10 años. Entonces, este subsidio, pues, tiene esa provisión y está escrita en la escritura. Hay que mirar qué tipo de venta hicieron estas personas en su momento. ¿Quién vende un apartamento que le entregue el gobierno colombiano un apartamento de interés social, un apartamento para que viva, para que esté, digamos, la familia en condiciones dignas? ¿Quién vende un apartamento, a qué se expone? Primero, el riesgo en el tema de que puede perder, digamos, en un proceso de la misma vivienda. Pero, insisto, digamos, legalmente, yo creo que el comprador, el que compra más que todo está arriesgado, que está comprando un bien que no es legalmente y que en cualquier momento se le puede retirar, ¿sí? Tanto el que compra como el que vende. Bien, ahora los que abandonan, 40 apartamentos entregados y la gente los abandonó, se fue, otros vinieron y los invadieron. Sí, ese es otro proceso que ya se viene trabajando por la gerencia. Mirar por cómo se recupera de esos apartamentos y si nuevamente se adjudica. Ustedes saben la necesidad tan grande que hay en la ciudad de Neíma del déficit cuantitativo de vivienda. Y mientras muchas personas se presentan a una convocatoria de vivienda, otros están abandonando sus apartamentos. Podríamos decir que algunos se dedican a estar en todas las ciudades adquiriendo vivienda y al último terminan en la que más le conviene. Diego Manrique, las personas que están aquí, los 940 apartamentos, legalmente deben pagar administración? ¿O esa administración la debe pagar la alcaldía de Neíba, la debe pagar el gobierno colombiano, la debe pagar el departamento de Huila? Sí. La gerencia en su momento, una vez entrega, va entregando los apartamentos a los beneficiarios, se hace un reglamento de propiedad horizontal y un reglamento también que cuenta con un administrador en la G1 y la J2 en este caso. Este administrador, pues, es el encargado de mantener las áreas comunes del conjunto. Digamos que el resultado de la gestión que viene realizando acá el señor administrador se ve, se mantienen unas buenas áreas comunes, se han venido haciendo gestiones en unos cerramientos. Con familiar, digamos, paga hasta que entrega el 51%, maneja la administración, ya cuando supera el 51% de los apartamentos entregados, ya eligen las mismas beneficiarios del conjunto, eligen el administrador y sigue operando. O sea, la función del departamento, del municipio, del ministerio es entregar el subsidio, entregar la vivienda, pero ya el beneficiario hacia adelante es el que se encarga de pagar esta administración. En otras palabras, quienes deben pagar la administración son los dueños de los apartamentos. Son los beneficiarios que son los que ya se hacen cargo del mantenimiento de los apartamentos y en este caso, por ser áreas comunes, nombran a un administrador para que se haga encargo de esto. Entonces, el beneficiario es el responsable de pagar cada cuota de administración. Diego Manrique, de Vivienda de Confamiliar del Huila, que estuvo que ver con la realización de estos 940 apartamentos, ¿cómo entender que haya gente que no quiera pagar los 20, 24 mil pesos, los 24 mil pesos de administración mensual? Pues sabemos de pronto que la economía ha cambiado, pero también el beneficio que reciben las personas en una administración. Vuelvo, insisto, vemos un conjunto organizado que ha venido trabajando el administrador, quien responde por las áreas comunes, quien agrupa a las personas, a la comunidad, a que hagan su gestión, a que mantengan estas infraestructuras de salón comunal. Perdóneme, lo interrumpo. ¿Quién se echa el chicharrón encima? ¿Quién asume ese peso tan tenaz de tratar de llevar 940 apartamentos con agua, con luz, pagar servicios, tenerse laduría? Eso cuesta y alguien tiene que hacerlo, y quien lo haga tiene que cobrar. Claro, claro, claro. Y en este caso, el administrador se vuelve casi como un alcalde de cada agrupación quien es el que va a responder. Si no existiera un administrador que estuviera haciendo esta gestión, créanme que llegaríamos el día de hoy y no tuviéramos luz aquí en ese sector, los jardines estuvieran deteriorados, no tuviéramos infraestructura en buen estado, no tuviéramos unos cerramientos. Entonces, invito a los beneficiarios, a las personas que viven en las agrupaciones de bosques de San Luis a que paguen la administración, porque los resultados se vienen viendo, y esto nos hace que haya unidad acá mismo en el macro proyecto. El tema del encerramiento, el 52% está dispuesto a pagar para encerrar, el otro porcentaje decide que no. Esta es una estructura familiar que está prácticamente expuesta. Cualquier persona entra y sale por donde quiera, y aquí puede pasar lo que se sea. Mire, estamos en este momento rodeados, ustedes pueden ver las cámaras, niños en este momento jugando, el encerramiento le va a dar seguridad al conjunto, entonces yo no entiendo de pronto hasta qué punto la comunidad no quiera apoyar este proyecto tan importante que viene liderando la administración. ¿Una parte de la comunidad? Una parte de la comunidad, sí. Una parte de la comunidad que se oponga a este proyecto tan importante. Un poco más del 40%. Ahora, cuotas de 65 mil pesos es el equivalente a 2 mil y algo de pesos diarios para pagar el encerramiento. Sí, señor, sí, señor. La cuota no es una cuota alta que se viene manejando, pero vuelvo, insisto, la relación costo-beneficio se nota y acá lo estamos notando en el día de hoy. Antes de despedirlo, porque sé que usted tiene muchas actividades, y ya vuelvo con el administrador y con algunas personas de aquí, ¿legalmente con familiar puede intervenir a quienes vendieron los apartamentos? Que fue el tema con el que empezamos. Eso es un proceso legal, sí. Nosotros simplemente lo que hacemos es comunicar al ministerio, comunicar al departamento de la alcaldía, que son los dueños, digamos, los dueños en su momento de la gestión y los que tienen esta provisión de los 10 años para vender y para los apartamentos que han vendido. Ya vamos a programar una reunión futura con el administrador para mirar otros temas, que él me ha comentado, y iniciar gestiones. Aquí hay gente que sí necesita la casa y vamos a hacer todo lo posible para que estos bienes se ocupen. ¿Cómo entender que alguien los venda y que valga 43 millones y los den en 15? ¿Compren un lote cerca al río Las Ceibas por 5 millones y los otros 10 se los tomen en tránsito? Claro, es que, insisto, mira, acabamos de hacer la convocatoria de la agrupación F, fueron para 315 personas y se presentaron 2.000 personas, 2.000 familias que querían tener vivienda. Y aquí con apartamentos, ¿cómo es posible que existan familias que los dejen abandonados cuando hay otros que no tienen dónde vivir? Vale. Diego Manrique, de Vivienda de Confumidad, muy amable por atenderme. Muchas gracias y a todos. Muy gentil. Bien, ¿qué piensa la gente? ¿Está de acuerdo con el encerramiento? ¿No está de acuerdo? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre y apellido? Annalida Hernández. ¿Está de acuerdo con que se encierre Bosque de San Luis o no? Sí, señor, yo estoy de acuerdo porque es algo que nos va a tener, vamos a tener más seguridad aquí en el barrio y vamos a estar mejor. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Y está dispuesta a pagar esos 65.000 pesos? Ya nosotros pagamos lo del encierro y vamos al día con la administración también porque estamos de acuerdo con todo. ¿Usted está de acuerdo con que se encierre Bosque de San Luis? Sí, señor, de acuerdo. Porque la seguridad ante todo, y los chicos que consumen, vienen, venden, consumen y dañan a nuestros hijos. ¿El encerramiento de alguna forma va a restringir un poco eso? ¿Habría más control? Sí, señor, muchísimo. Vale. Soy muy contenta por el encierro. ¿Sí? Sí, señor. Vale, ok. Bien, hagamos un sondeo rápido una vez más. ¿Cómo le va? Buenas noches. Me alegra saludarlo. Buenas noches. ¿Usted vive aquí en Bosque de San Luis? Sí, señor. ¿Está de acuerdo en que se encierre Bosque de San Luis o no está de acuerdo? Estoy de acuerdo y muy de acuerdo. ¿Por qué? Se valorizan nuestras propiedades y se sanea el conjunto. ¿Por qué se sanea? Porque cuando hay encerramiento, pues ya expendios de droga, ya robos, se controlan. No le sirve, a los ladrones no le sirve que esté encerrado ni tampoco a los expendios de droga. Vale, de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. No, usted es muy gentil, muy amable. La veo por aquí solita. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está de acuerdo en que se encierre Bosque de San Luis o prefiere que no esté el encerramiento? Sí, estoy de acuerdo el 100% que nos encierren. ¿Por qué? Por la seguridad de nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y porque ya puede uno salir por ahí con los celulares, no tiene peligro de nada, no tiene miedo, que hay que uno está ahí sentado que en cualquier momento se lo roban. Y gracias a este encierro que ya estamos viendo, al comienzo ya, le cuento que se han disminuido mucho los ladrones. Se siente, ya uno puede respirar un poquito tranquilo. Usted se imagina cuando ya estemos todos encerrados, eso va a quedar pero a mil maravillas. No, sí, me alegro que así como está quedando, felicito al señor administrador porque es el único. Mire, aquí tuvimos tres administradores, uno salió, no sé por qué, al otro lo amenazaron y este ha sido amenazado y este no se ha dejado. Este sí ha tenido los pantalones como es y lo felicito mucho. Vale, muchísimas gracias. Bien, aquí hay muchos pequeñitos, niños de diferente edad y adolescentes, está la familia que ha venido y algunas otras personas. ¿De acuerdo o en desacuerdo en que se encierre Bosque de San Luis? Estoy de acuerdo que hagan eso, que se encierren. ¿Por qué? Porque así a veces está uno mucho ladrón y mariguanero y de todos. Entonces yo estoy de acuerdo. ¿Y estaría dispuesta a pagar 65 mil pesos mensuales para completar una cuota de 300 días? Señor, señor. ¿Ya empezó a pagar? No, no, como que no me... sí, una cuota. Una cuotica. Vale, ¿usted sí está de acuerdo o está en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo, señor. ¿Por qué? Pues porque es muy bueno para todos, más seguridad para los hijos de uno, para uno mismo, para los vecinos y para todos. Me parece muy, muy, muy buena la... el encierro, sí, señor. Vale, bien, hagamos un último sondeo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Tú haces un poquito el tapabocas, por favor. Tápese la nariz, gracias. Muy amable. ¿Cómo es su nombre y apellido? Miguel Ángel. ¿Está de acuerdo o desacuerdo? Obvio, es muy importante hacer acuerdos del encierro, porque el barrio encerrado coge más valor y coge más precios y más precios para aquí, para la zona de Neiva. Y para el sur de Neiva. ¿Por qué el encerramiento? Por seguridad y que más presentación para el conjunto. Es que el conjunto encerrado se ve muy bonito y muy mal para nosotros. A pesar de todo que en Río Revuelta hay todo, pero no importa, muy poco lo malo, pero todo es muy, muy bueno acá. Este es uno de los mejores barrios, aquí en Neiva. Bosque de San Luis, es lo máximo que encierren. Es muy elegante para nosotros. ¿Cuál es su opinión? Que está bien que encierren, claro, por la seguridad, para todos. ¿Seguridad en qué sentido? En todos los sentidos. Para la convivencia, para los negocios, para todo es importante el encierro. ¿Qué piensa de quienes se oponen a que encierren Bosque de San Luis? Pues la verdad que les falta un poco de conciencia. Porque si uno está de acuerdo en que se haga el cerramiento, pues lo mejor es ponernos de acuerdo y hacer un propósito y pagar lo que toca que pagar. Porque nosotros mismos somos los beneficiados. Entonces yo sí estoy de acuerdo con el cerramiento. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenas noches. Señora. Totalmente de acuerdo por el tema de seguridad y pues somos más los buenos que los malos. Los que queremos esto es por nuestra misma seguridad. Totalmente de acuerdo. Apoyo total al administrador. En poco tiempo ha hecho muchas cosas buenas. Se ha visto la excelente labor y muy contenta con esa administración. Vale, muchísimas gracias. Bueno, nos hubiera gustado, señor Rito Darío, regáleme tapabocas arriba y atiéndame para despedirlo. Lo despido ya, señor Diego. Nos hubiera gustado haber encontrado a alguien que esté en desacuerdo para que nos diera sus argumentos. Prácticamente todos los que están aquí han dicho que sí. Señor Rito, finalmente, ¿se va a encerrar o no se va a encerrar teniendo en cuenta que mucha gente ha dicho que no, otra gente ha dicho que sí? Bueno, si tenemos en cuenta la Asamblea General en diciembre de 2019, por mayoría, es más, por unanimidad, aceptó el cerramiento. Ya tenemos un kilómetro encerrado, solo faltan portones y porterías para terminar. Entonces ya esto no tiene reversa. ¿Qué hacer con los que deben? ¿Qué hacer con los que llevan nueve años sin pagar administración? ¿Veinte mil pesos? Póngale por mes, en doce meses son doscientos cuarenta mil, en nueve años son dos anuales. ¿Cuánto deben, más o menos? Hay gente que debe los nueve años. ¿Eso son cuántos? Estamos hablando de tres millones larguitos. Que no es mucho, pero aquí han hecho acuerdo de pago sin un peso. Lo importante es crear la conciencia de pago. Todavía lo pueden hacer, pero entonces ya no lo hacen conmigo, ya lo hacen con el abogado. Pero el abogado también le está dejando cuotas. La gente dice que encerrar Bosque de San Luis es generar más seguridad y a la vez es darle más valor a un apartamento de esto. Eso es cierto, pero es que el problema aquí, la verdad, voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido acá. La gente que está en contra del cerramiento es por intereses personales. ¿Cuáles son esos intereses? Tienen negocios de estancos, tienen negocios de vidriería, tienen negocios de tienda. Entonces, ellos dicen que pierden la clientela externa. Que por esas razones que están en contra. Que esto nunca fue diseñado como conjunto cerrado, cuando en los planos de confamiliar, en los planos que yo tengo aprobados, y en la licencia que tengo radicada, dice que sí se puede encerrar. Pero, perdón, si alguien tiene una vidriería aquí, ¿no puede prestar el servicio afuera? No entiendo. Lo que pasa es que primero, pues, nosotros hemos sido muy flexibles en cuanto a eso, porque entiende uno que las personas tienen que vivir de algo. Pero en los apartamentos no se pueden tener negocios. Por el plan de ordenamiento territorial aquí, no se pueden tener negocios internos. Ahora, que puedan prestar un servicio, claro, por la reja lo pueden hacer. Y además, hay negocios como la salzamentaria que lo está haciendo. Pero digamos que a ellos les incomoda, que porque pierden clientes, que porque... Pero es que estamos hablando de 940 apartamentos acá. La mayoría de clientes están acá. Entonces, yo no veo el perjuicio, pero sí veo la ganancia en seguridad. Vale. ¿Qué sigue? Rito Darío Murcia, administrador de Bosque de San Luis. En medio de esta polémica, por 200 apartamentos que vendieron, 40 que invadieron, y el tema del encerramiento. Bueno, el encerramiento, pues, ya es un hecho. Ya lo único, lo que queríamos nosotros era que ustedes dieran a conocer la situación. Para que cuando coloquemos los portones y no haya ingresos ya, hasta que ellos no vengan, no se nos venga un problema social. A decir que no se avisó, que es que la administración hizo todo por debajo de cuerdas. No. Se les está avisando, hagan acuerdos de pago, vengan los dueños y presenten los inquilinos para darles ingreso, vengan los propietarios, traigan su documentación, organizen todo el tema, para que el día que cerremos ya no existe ese problema. Cuéntenos realmente, por no estar encerrado Bosque de San Luis, ¿qué ha pasado aquí, por ejemplo? Mire, aquí nomás el 1 de enero de 2020, en esta esquina que usted ve allá, esta torre que está acá, me la balearon toda. Rompieron a tiro los vidrios de 10 apartamentos. En esta esquina que usted ve allí, mataron a un muchacho de una apuñalada. Aquí en la parte de atrás, mataron a apuñaladas a otro muchacho. Y expande cada 8 días, balaceras acá adentro. Desde que encerramos toda la parte de acá atrás, ese problema se acabó. Los niños, como usted los ve, ahora salen a jugar, ahora salen a divertirse. Esto antes era paso obligado de motos, de todo, delincuentes, de todo, ya eso se acabó. Entonces, es por seguridad. Inclusive, ahorita se instalaron 16 cámaras más, ya tenemos 32 cámaras funcionando para mejorar la seguridad. Señor Darío Murcia, de antemano gracias y esperamos que la valentía y la fortaleza con la que usted está sacando adelante Bosque de San Luis se continúe. Me parece muy interesante haberlo recibido con deuda y tenerlo hoy prácticamente saneado. Sí, fue un logro bastante difícil, pero también se le debe mucho al Benis Galindo y a Marcelita y a todos los consejeros que sin ellos no se hubiera podido, al equipo de trabajo que tenemos, nuestros trabajadores y sobre todo la gente que ha aportado y ha creído en que nosotros podemos hacer las cosas. Bueno, que estén muy bien, gracias. Muy amable a Rito Darío Murcia, a Diego Narváez de Confamiliar del Vila, del área de vivienda, muchísimas gracias. Aquí una cantidad de pequeños que a esta hora aprovechan el espacio de la ya noche que ha llegado, la cercanía con sus familiares para recrearse, para jugar. Por supuesto, todos están con tapabocas. A nuestros seguidores muy amables, muchas gracias. Muy gentiles y volveremos más tarde con otra historia de otro punto de la ciudad de Medellín. Gracias. Gracias. Gracias.